Un saludo Becky, muchas gracias por la oportunidad, y un saludo a todos los radioescuchas. Gracias a Radio Champa, a todo el mundo, Mari, no sé tan celostina, Mari Ferrar, es a Mari Ferrar, claro, a todo el equipo que está atrás de nosotros, a Jerry, señor Feli Romero, su esposa y familia, mis hijos, You My Love, a Diosito Primero, a todos ustedes por una oportunidad, vamos a tener su club, hablando bien bonito ahorita aquí, sobre muchos temas bien importantes, sobre la gente que ha padecido de cáncer, de diferentes enfermedades, como la gente se para, se está abajo en el piso, se levanta para arriba, vamos a estar hablando, Oscar, nos mandó a decir con él que se tiene que ir, que tuvo que ir en una emergencia, pero lo vamos a tener próximamente, ¿verdad? Si Dios quiere, primeramente Dios, estamos trabajando bien duro para traer lo mejor a toda nuestra linda gente, y no, no voy a hacer preguntas como me pidieron por ahí en las redes sociales, ¡cochino! Les voy a hacer preguntas más importantes para la comunidad, gracias a los que nos siguen en Radio Champas, y también en El Quemadón, de Champas TV, y pues a toda la gente que me está apoyándome en Michoacán, y este programa de hoy día, es para ti abuelito que estás en el cielo, hace poquitos ya te enterramos, y para Carlos que hace un mes que te enterramos, este programa se lo hago para ustedes con todo mi corazón, y con todo mi amor, y sé que están hablando de mí, siempre bendiciéndome, los quiero mucho, amén. Gracias. 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 Gracias.